¡Hombre viejo, entiérrenlo! Ya ni siquiera nos parecemos, en el mismo lugar no nos vemos Si me conocías en aquellos días, lo siento pero no nos conocemos ¿Qué sé yo que conociste ayer? Lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya me huyó, así que entiérrenlo Sí, ese llamo Viejo, entiérrenlo Viejo, entiérrenlo Cambié mi corona de flores por una corona de espinas Hace 20 años fui crucificado, mi dolor se fue sin morfina Tú quieres ser Pablo Escobar, vendiendo sustancias pa' la adrenalina Yo soy como Pablo de Terzo, con mis pensadores predico en la esquina Cierren la bóveda, que no hay novedad, que el viejo se va Soy un muerto que camina, pero mi esposa no está viuda Tírale tierra sin discurso, no lo para ningún recurso Es un consultor que me dio el retrochoque y el nuevo fungir le dio curso Viejo, no abogues, no hagas que contigo dialogue Que yo ando enfocado con áncer y mar y con agua pa' que tú te ahogues Venimos con el chico M, para recibir el carro y cobramos Que mi corazón ya le está, ha sido el agua y no me clamo Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tu no quemó Viejo, entierrenlo Viejo, entierrenlo Viejo, entierrenlo Viejo, entierrenlo Viejo, entierrenlo Viejo, entierrenlo Viejo, entierre Gracias por ver el video.